Este mes en Luz Cámara D-Box estamos de festejo. Sí, cumplimos un año más junto a vos compartiendo lo mejor del entretenimiento. Hoy te traemos un nuevo destacado que no te podés perder. Si no le podés ganar a la casa, sé la casa. En este mes aniversario HBO nos trae un estreno para reírse, Operación Casino. Kate y Scott se ven imposibilitados de costear los estudios universitarios de su hija. Entonces, ante la desesperación, deciden abrir un casino ilícito en la casa de sus amigos. Protagonizada por Will Ferrell y Amy Poehler, no te pierdas Operación Casino el sábado 1 de septiembre a las 22 en HBO. Siempre con D-Box. Y recordá que después de su estreno en HBO, podés ingresar a D-Box Play para verlo cuándo y donde quieras en HBO GO. ¡Suscríbete al canal!